Dios que es amor se sitúa en aquel lugar donde el hombre es propiamente ser suyo, es decir, donde Dios puede y sabe amar. Pero cuidado, hagamos una crítica de la fe. Los cristianos llamamos fe a muchas cosas que no lo son y no llamamos fe a cosas que lo son. Bueno, primero, nunca hay que confundir fe con creencia. Tengan cuidado porque esto se dice muy mal y nos hundiría la clase de hoy. No es lo mismo creer que tener fe, aun cuando en castellano creer es el verbo de fe. Por eso he puesto los dos verbos latinos. Fides, que es la fe, es el padre de la fe. Fides es el sustantivo latino y fe viene del sustantivo latino. Fides viene de fidere en latín. Fidere. Confiar. Confiar es la raíz de fe. Confiar. Fiarse de. Fides. En cambio, credere en latín, creer, viene de credere. Y credere no es esencialmente fidere o fiarse, es creer, es creer. ¿Y eso qué significa? Si ahora en vez de poner, intenten hacer en gramática la separación. Cuando uno tiene fe, ¿qué verbo usamos? Pues el verbo creer. Yo tengo fe, es decir, creo en Dios. Bueno, pues ahora separemos las dos cosas. No es lo mismo creer que tener fe. Tener fe es del verbo fidere. El que tiene fe se fía. Creer, en cambio, tiene un peligro, y es que puede ser puramente intelectual. Saber. Por ejemplo, creo lo que me dices. ¿Tiene que ver este creer, creo lo que me dices, como creo en Dios? No, absolutamente nada. No confundir, por tanto. El creer, en castellano, es un acto de la inteligencia. Creo lo que me estás diciendo. Y no es un acto de voluntad. Y por eso, la fe no es un acto de inteligencia. Y hay que distinguir entre creencia y fe, como Ortega hizo magistralmente. Creencia es un acto intelectual. Fe es un acto personal. El que tiene creencia, tú puedes creer que, puedes tener creencia en, yo que sé, en mil cosas. Esto es un acto intelectual. Me han convencido, lo creo. Es un acto intelectual. Esta es creencia. Fe es un acto personal. La fe, que es fiarse de, es que tú has topado con Dios, y ante la divinidad, has dicho, me fío. Y me fío es un acto de amor. ¿O no? A ver. Claro, puede ser un acto de escritura ante notario. Sí, ya lo sé. Pero justamente la escritura, qué curioso, ¿verdad? Yo me fío, es decir, estoy seguro de ti, porque me acabas de firmar. Ante notario, ¿qué? Y por esto me fío. Esto es una monstruosidad. Tú has ido al notario porque no te fiabas. No mientas. No mientas. No, no. Se fía uno cuando está al relente. Cuando te metes por el barrio chino, vas con el cuchillo o con la pistola, supongo. No es que tenga práctica. Pero vas con el cuchillo. Ahora, cuando vas entre amigos, vas desarmado. Toca ir desarmado. Es una ofensa presentarte entre amigos con la pistola al cinto. No. El amor, fiarse de, desarma inmediatamente. Te fías de Dios. Y Dios te dice, emprende un camino que no verás la fin del camino. Te fías. Deja tu casa y tu hacienda y ven. Te fías. Si no te fías, coges a Dios, lo llevas al notario, le dices a Dios. Firma aquí ante notario, ¿eh? Que durante el camino no me vas a abandonar. Esto es no fiarse. Nos hemos dado cuenta los humanos que cada vez que nos aseguramos con una escritura, hacemos un acto de desconfianza. Y nadie nos pega bofetadas. Habría que pegarlas. ¿Me lo quieres firmar? Ah, no. No. O te fías o no. Cuando ustedes se casaron, firmaron. No digan que sí, porque sería horrible. Y cuando ustedes trabajan con su marido o con su esposa para la compra y tal, hay un recibo que se firma. No digan que sí. Sé que los hay a veces, pero es monstruoso. Es que el hombre no se da cuenta. Cuando ama, se entrega. Y se entrega desnudo. Es tonto perdido el que ama. Está en manos del otro. Y esta es la grandeza. Esta es la fe. Dios se presenta, no sabes cómo, una teofanía. Teofanía. Le sientes, le conoces los pasos. Lo que he dicho cuando uno se va. Lo que deja, lo que queda, cuando uno no queda. Eso. Bueno. Pues viene Dios y hasta una experiencia con él. He dicho, sí, sí. Bueno, sí. No, no, sí. Oye, pero puede pasar. Me da igual. Me da igual. Quemo todas las naves. Rompo todo. Sí. Ese tiene la tienda bajo las estrellas. Este tiene experiencia de Dios. Con este, ni temblor ni ley. Pues te puedes fiar de él. Te puedes fiar. Dios le ha cogido en el cogollo. Esta es la fe. Esto es fe. Es una entrega personal. No de la voluntad o de la inteligencia solas. De todo el hombre. Es una entrega. Pero ahora sucede el último punto que veremos en la segunda parte con los textos bíblicos. O sea que la fe es, bueno, primero la fe es lo más que uno puede dar de sí. Que más puede uno dar de sí que darse. Y uno se da, digo, quedándose desnudo, quedándose a la intemperie cuando se da en el amor. Uno no se defiende. Me has dicho que sí y lo creo. Me fío. Me llevas a, por la noche a pasear, pues voy contigo. Me fío. Me llevas por el desierto cuarenta años, pues me fío. Este tiene fe. Y ahora, denle ustedes la vuelta y verán el mundo que se está hundiendo y se oye ya el estrépito de las piedras que se caen. El mundo nuestro que se está hundiendo. Fíjense. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Qué garantías tienes? Y todos buscamos demostrar, no tenemos fe. El que tiene fe es el enamorado. Le dicen, tú tienes fe. Sí. ¿Qué garantías tienes? Ninguna. ¿No te han firmado nada? Nada. Pero no. No. Ese tiene fe. O sea que setecientos años de apologética, que era el esfuerzo por demostrar que Dios existe y es fiel, se hunden todos. Había que pasar por ellos, pero no valen nada. Hoy, curiosamente, yo todavía soy feliz porque estudié apologética. Pero ya no hay ni cátedras de apologética. Porque es una vergüenza. Y hay profesores que se ganaron la vida y pasaron la vida enseñando apologética. Es decir, enseñando una mentira. Es decir, perteneciendo al 90% del esnable de lo que arrastramos. Hoy lo vemos. ¿Se dan ustedes cuenta de lo fatal que es el racionalismo que todavía nos embarga y que está a punto de terminar? ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Lo puedes demostrar? No. Pues eres tonto. Esto es un racionalista. La grandeza que digo que veremos ahora es la contraria. ¿Tú crees en Dios? Sí. ¿Lo puedes demostrar? Si lo pudiera demostrar, no creería en Él. Te digo que estoy creyendo. Si lo pudiera demostrar, sería un teorema. Y Dios no es un teorema. El teorema coge por la superficie. Dios me coge en el corazón. Pregúntale a un enamorado de verdad por qué está enamorado. Si lo sabe decir, no ama. No ama. Los niños de 14 años lo saben. Riñalea al niño de 14 años. No es que la chica no te conviene. El niño te planta rápidamente. Mira, mamá, la quiero. ¿Y no me vais a prohibir que salga con ella? Y tiene 14 años el mocoso, ¿eh? Pero ha dado. A lo mejor se equivoca, claro. Pero ha dado. Eso es amor. Cuando uno no sabe dar explicaciones, está en la verdad. Cuando uno puede explicarse, es una pequeña verdad o una mentira. ¿Sí? Esto es Dios-amor. Dios es amor. Dios no es un saber. Por eso no podemos hablar de Él. Dios no es una creencia u objeto de una creencia. Es objeto de una fe. Y fides es fídere. Confide, fili. Confía, como dice el Señor. Fíate. Señor, fue yo tres días sin comer. Fíate. Abraham, nuestro padre en la fe. ¿Se acuerdan? Fíjense en el sacrificio de Isaac, posiblemente mitológico. Pero mitológico significa que es, que a lo mejor no fue real, material, pero que es todo un símbolo de la humanidad, de los hombres de fe. Nuestro padre en la fe, Abraham, Abinu. Le dijo Dios un día, tendrás descendencia como las estrellas del cielo. Ya querría uno tener estrellas por descendencia. O como las arenas del mar. Si la playa es azul, también son muy buenas las arenas del mar. Fíjate lo que él ha prometido Dios. Es decir, dos infinitudes. Tendrás descendientes como las estrellas del cielo y como las arenas del mar. Y además, como él, el autor sacerdotal de este texto, y a ser un poco poético, empezó de otra manera más bonita. O sea, Dios saca a Abraham por la noche y dice, mira las estrellas, las puedes contar. No, pues así serán tus hijos. Eso es bonito. Mira el mar, el Mediterráneo, además. Ve la arena, las puedes contar. No, así serán tus hijos. Y apenas dice este, dice, bueno, pues ya está. Ya sabéis que Abraham, después de este mensaje, no tenía hijos y tenía una mujer. Pero de noventa años. Y un buen día pasó Dios en forma de ángel. Bueno, es una visión del ángel, es una teofanía. Apareció Dios en forma de ángel, que era uno y eran tres. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Era uno y eran tres. Tú verás cómo la coges, pero así es. Era uno y eran tres. Y se pusieron o se puso el ángel o los ángeles hablando con Abraham. Y, bueno, Abraham les invitó a comer, lo cual hay que hacer siempre, sobre todo en el desierto, entre los beduinos, ¿no? Una buena mesa y asentarse. Y así vienen las buenas noticias. Y cuando hablaban con él, le dijeron, y el año que viene volveré a pasar, le dijo el ángel. Y tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Y Sara, como todas nuestras madres, que era muy indiscreta, escuchaba detrás de la cortina. Había cortinas en tiempos de Abraham. Naturalmente estamos en 1900 a.C., no está muy lejos de nosotros. Y no pudo aguantarse la risa, la tonta. ¿Cómo entiendo? Este no tiene experiencia, era angelete este. Una mujer de 90 años, no tiene hijos, ¿eh? Y se partía de risa. Lo cual es típico porque se llama el esquema patriarcal. Los grandes patriarcas, como Isaac, que vendrá como Jesús, parten siempre de una imposibilidad. Es un milagro. Esto vendrá en la segunda parte. La fe hace posible lo imposible. Pero esto ha de venir todavía. Claro. Y lo imposible que es... Vamos a ver. ¿Dónde está el lugar de todos los posibles? Decían los medievales. Hombre, Dios. Es el lugar de todos los posibles. Yo soy un lugar de algunos posibles, ¿no? De muchos imposibles. Yo no las puedo hacer ni las haré jamás. Yo soy un lugar de algunos posibles con muchos imposibles. Y Dios. Dios es el lugar de todos los posibles. Pero acabamos de decir que Dios viene y se coloca. Y no se coloca en la periferia, en el cogollín del ser. Hombre, tú tienes en tu lugar el lugar de todos los posibles. Lo dijo Cristo. Aquel que tiene fe, todo es posible para él. Pero de esto no hemos echado mano jamás los cristianos. Jamás. Uno piensa en hacer milagros. Los milagros son tonterías. San Juan se reía de los milagros. No es que el cristiano hace milagros. Hace verdades. Pero esto volveremos a la segunda parte. Vamos a Isaac. Así que nuestra madrecita, Sara se partía de risa detrás de la cortina. Y el ángel se empipó y dijo, vendré dentro de un año y Sara que se ríe tanto, tendrá un hijo. ¿Tienes saber por qué Sara quedó embarazada? Tuvo un hijo. Lo llamó Isaac. Ya sabéis que además de vieja no podía tener hijos porque Abraham había experimentado con otra mujer. Es Agar, la madre de Ismael. Era una de las triadas de Abraham. Y con consentimiento de Sara, los patriarcas son como los musulmanes. Con consentimiento de Sara, Abraham había intentado tener un hijo que lo tuvo con Agar. Pero como Ismael es de la esclava, dice San Pablo, la cosa no quedaba clara. Así que al año siguiente, Sara tuvo un hijo. Y poco después apareció el ángel. Claro, a reconvenir a la madre y a explicar a Abraham una serie de cosas. Isaac creció. Y un buen día Dios, fijarse que bien, que está en el cogollo. Y le había dicho, Abraham, ¿puedes contar las estrellas? Así serán tus hijos. Dios, puedes contar la arena del mar, así serán tus hijos. Isaac estaba crecidito y un buen día, la misma voz tan conocida de Abraham, era un hombre de experiencias místicas, le dijo, coge a Isaac, lo llevas al Moria, al monte, y me lo matas, me lo sacrificas. Estamos en religiones primitivas, claro está. Abraham no es judío todavía, por decirlo así. Y me lo sacrificas. Fijaros lo que sucede ahora. Dios le ha prometido que tendrá hijos como las estrellas del mar. Dios le ha hecho tener un hijo de su verdadera mujer en un imposible. Abraham y Sara, si vuelve ahora el ángel, dice, ahora vendrá el segundo. Aquí se parten los dos de risa. No, no, no. Una vez, sí, pero dos, dos, era. Claro, Abraham sabía que no podía esperar más hijos. Tenía uno. Y Dios, que le ha prometido una descendencia como las arenas del mar, le dice, lo subes al monte y me lo matas. Abraham, si hubiese sido honrado y sobre todo racional, hubiese dicho, señor, yo no puedo tener más hijos. ¿Y cómo queda lo de las estrellitas del cielo y lo de las arenas del mar? Si mato a éste, ¿qué? No preguntó. Se lo llevó. Es decir, se fió. Abraham pensó, yo no entiendo cómo puedo tener más hijos, que no los tendré. Tampoco entiendo cómo, si no tengo más hijos, tendré descendientes como las estrellas del mar o las arenas del mar y las estrellas del cielo. Y tampoco entiendo, por tanto, sobre estas promesas, cómo Dios me pide ahora que sacrifique al único hijo que puede hacerme abuelo de tantos descendientes. No pregunto. Lo cogió, se lo llevó para arriba. Y ya sabéis el milagro. Cuando iba a matarlo, en el punto mismo, Dios mismo le llama otra vez. Abraham, no toques al hijo. Suele verse esto como una prueba. Es decir, que Dios cuando viene, viene a probarte. No, eso tampoco. Desde luego, Dios no puede evitar probarte. Cuando el infinito se mete en el finito, cuando Dios amor se mete en el lugar pequeñito del amor mío, en el cogollo mío, está claro que empuja desalojando muchas cosas que yo llamo amor y no lo son. Dios, al llegar, no puede dejar de empujar. Esto está claro. Y no puede dejar de tirar alguna pared que estorba al amor verdadero. Esto está muy claro. Por tanto, Dios cuando viene, no es que crea pruebas. Es que las pruebas son la demostración de que Dios viene. Si yo te digo, te voy a meter el mar en un vaso, y tú un día sientes que el vaso se rompe, dirás, anda, me han engañado. O dirás, ¿será verdad que me están metiendo el mar? Si el vaso se rompe. Es que el mar viene entero, ¿no? Si fuera cuatro gotas de agua, no se rompe el vaso. Dios viene y se mete. Si se mete y te cabe, no es Dios. Si se mete y rompe y no te cabe, es Dios. Es decir, te fías de Dios. Bueno, pues, si le dejas entrar, te dirá, este niño, mátamelo. ¿Eh? No, no. Dios hace sitio, empuja, tiene codos, Dios. Bueno, dejemos así las cosas y luego veremos, pero retengan que Dios es amor, primero. Segundo, que cuando Dios se coloca en el ser de uno y le abres las puertas, somos libres, nace la fe. Y que la fe es una respondencia del amor limitado al amor ilimitado que al meterse empuja y hace lugar. Y que esta fe viene de fides en latín que significa fiarse. No es un acto intelectual. Y porque si lo fuera sería un saber. Y como dice San Juan, es toda ciencia trascendiendo. Toda ciencia trascendiendo. La ciencia, cuando es ciencia, es ciencia. No es trascendida. Cuando es fe, cuando Dios se mete, entonces la ciencia es trascendida. Está más allá del saber. Bueno, pues, por eso, los creyentes no pueden demostrar a Dios. No porque Dios sea tan tonto que no puede ser demostrado. Sino porque la experiencia de Dios se hace más allá de todo saber. Luego, aquel que sabe de Dios y sabe decir lo que sabe, no sabe de Dios. Aquel que sabe de Dios no sabe decir lo que sabe, porque Dios trasciende todo saber. Fidere es fiarse. Esta es fe, fides. Credere es creencia. Esto es un acto intelectual que puede preceder la fe, pero no es la fe. Digo que dejamos esto así y en la próxima lección, dentro de un rato, continuaremos. Gracias. Gracias.